El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón del estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Hoy es fiesta de la Anunciación. Nueve meses antes de la Navidad se acostumbra a celebrar el embarazo virginal de la Santísima Virgen. Los 25 de marzo, esta fiesta es un oasis en medio del desierto cuaresmal. Pues casi siempre coincide con este tiempo. En ella continuamos el contraste que podría presentar un oasis en medio del desierto. Nosotros aquí vamos esforzándonos por vencernos, esforzándonos por hacer la debida penitencia con nuestras fallas e imperfecciones, tal vez llenos de la arena del desierto. Pero aquí aparece María, y qué refrescante es ver a alguien que sí, con toda contundencia cumple el plan de Dios. Es muy hermosa la escena en la que el ángel se le presenta a María. Entre líneas podemos leer detalles de la belleza de nuestra mamita. Cuando el ángel la saluda con ese saludo, majestuoso y grandioso, Jairé María, que jaritómere. Aparece en la sentencia por tres veces mencionada la idea, María, ya el nombre, la exaltada, la graciada, alégrate, Jairé, cuya raíz semántica viene de jaris, que quiere decir gracia. Y finalmente quejaritómene, la llena de gracia, la inmaculada, porque quejaritómene sería el modo griego de decir la que no tiene espacio para el pecado, porque está toda llena de gracia. Es un saludo alegre, celebrativo, podremos decir en nuestro léxico español, majo y flamenco, grandioso y alegre, majestuoso. La reacción de ella es impresionante, y vuelve a comprobar, efectivamente, es la llena de gracia. Las palabras de San Lucas, María se preocupó mucho, pues no sabía qué podría significar semejante saludo. Por un lado, la humildad de la Virgen, que no se atribuye grandezas, aunque grande es la madre, y que es tan pero tan pura, que inclusive el saludo puro de un ángel perturbó aquella calma interior de ella. Y el diálogo sigue, sería prácticamente una lección de cómo debieron haber sido las cosas desde un principio, cómo debíamos haber vencido las tentaciones. No temas María, y el anuncio de que sería la madre del Mesías, semejante complicación. La pregunta de María es impresionante, porque parece como si María pusiese a Dios en problemas. Entre líneas se puede leer, yo he consagrado mi virginidad a Dios, ¿que ella no la quiere? María estaba casada con José. No habría sido oportuna esta pregunta si ella no hubiese pensado ya en permanecer virgen, a pesar de su matrimonio con José, quien seguramente también habría hecho la misma promesa. Cosa absolutamente contracultural, estos dos personajes son increíbles y extraordinarios en la cultura, digo, contracultural en la cultura judía, tan amiga de la fecundidad y del matrimonio. Finalmente María accede a la proposición de matrimonio que le decía el ángel enviado por Dios, casarse con Dios, esposa del Espíritu Santo. No iba a ser un matrimonio fácil. Hoy en cuaresma, esta respuesta de María nos enseña a vencer las tentaciones, con su gran lección. Ella lo estaba arriesgando todo, su vida, su felicidad, y opta por confiar en Dios y no caer en la tentación de negarse. Mucho nos enseña María, pues la clave para vencer toda tentación es no buscar la felicidad por nuestros propios medios, ni por los medios que nos ofrezca el demonio. Medios atractivos y fáciles, y que dejarlos y evitarlos supone un sacrificar nuestros gustos y preferencias. Y confiar en que a pesar de la dificultad de la felicidad más profunda y duradera, es la que Dios nos ofrece.